Hola, buenas, soy Pilar López, soy la administradora de Congelador López Mar y la presidenta de la Asociación de Pescado de Mercamálaga, de Mayoristas. Bueno, cuéntame un poco, que, bueno, estoy encantada de estar aquí, y como asociación es muy importante, porque las asociaciones hacen muchísimas cosas y que luego no se ven, porque no pertenecemos a la asociación tal, tal. Yo quiero que tú me cuentes qué hace la asociación, qué ayuda, presta también un servicio, que estamos hablando de un sector que es muy importante, que es la salud, que es la gastronomía. Pues mira, la asociación de allí del mercado, de Mercamálaga, pues la integran ahora mismo los mayoristas que están allí en el mercado y muchas más personas que están asociadas allí en el Mercamálaga. Nuestra idea, acabamos de llegar a la asociación como Junta Directiva Nueva, porque hemos empezado a trabajar en octubre y estamos reordenándolo todo, y lo que pretendemos, el objetivo, es que haya mucha unión, que creemos que en este gremio tiene que haber muchas empresas unidas, pues para hacernos, digamos, más fortalecedoras y conseguir, digamos, de alguna manera, hacernos más visibles. Y la asociación pues trata de eso, ¿no?, de darnos visibilidad a todos, de que... De unir fuerza, de unir fuerza, de que todos seamos la asociación, ¿no?, porque la asociación es verdad que muchas veces se identifica con la Junta, con las personas que están al frente, que son un poco los motores, pero nosotros queremos un poco dar esa visibilidad a todos por igual y conseguir, pues eso, mucha unidad, beneficios conjuntos, para, por ejemplo, si hay temas de subvenciones, pues que le demos comunicado a todos los mayoristas que se puedan unir, que podamos hacer, pues, temas de mejora en los transportes, que estamos teniendo también muchos problemas a la hora, ha habido ahora recientemente una huelga de transporte que al final se ha desconvocado, el tema de todos los gastos que estamos teniendo, del gasoil, la gasolina, está repercutiendo también, de alguna manera, en los precios que podemos dar nosotros en los productos. Entonces, bueno, pues de alguna manera es fortalecer eso, trabajarlo, y, bueno, pues nosotros también buscar ahí esas fortalezas que ahora mismo, pues, estamos trabajando, porque acabamos de empezar. Luego, respecto a lo que es en sí nuestro trabajo como empresa, pues yo lo que pretendo también es mejorar todo en la forma del trabajo, en el sentido de que demos una más organización al Mercamálaga, de que podamos trabajar conjuntamente con Mercamálaga como institución y apoyarnos en ello y, a su vez, ellos en nosotros para que se organice allí el trabajo diario, porque allí es un mercado al que acude muchísima gente a diario, pero no deja de tener sus problemas porque estamos muy concentrados en una zona que tenemos que, bueno, pues ordenar de alguna manera para que el flujo sea más rápido, para que se haya mejora. Ahora vamos a implantar varios proyectos de que queremos, por ejemplo, renovar los suelos, hacer todo más sanitario, todo de cara a que podamos, por así decirlo, garantizar cada vez más, pues, todo lo que es la mejora higiénico-sanitaria de allí del mercado, porque no deja de ser un mercado que lleva ya muchos años de existencia y que hay que hacerle inversiones. Y, bueno, de alguna manera, pues, lo que queremos promover de la asociación es eso, provocar a que Mercamálaga, pues, nos dé ese apoyo, mejorar las instalaciones, que los mercados, los mismos mayoristas, invirtamos en los puestos, porque como son concesiones, pues, realmente, en diez años se supone que nos tenemos que marchar de allí, ¿no?, pues, un poco fomentar y apoyar que la gente, pues, siga mejorando esas instalaciones, pues, para que visiblemente demos esa sensación de modernidad que necesita también el mercado y Málaga, ¿no? Bueno, con una persona como tú al frente, yo ya apuesto, porque esto va a funcionar y voy a cumplir todos los objetivos. Por una persona fuerte, luchador, lo has visto, como habla, esa energía que tiene, seguro que va a ser posible todo su objetivo. Así que, enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también, de alguna manera, con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos que queremos cumplir. Pues, muchas gracias. Seguimos aquí en Lopemar, que están los mejores de los mejores. ¿Su nombre y cargo? Buenas tardes. Yo me llamo Juan Caro y soy de la empresa Marpey. ¿Qué haces vuestra empresa? Nuestra empresa trabajamos en Mercamálaga y somos distribuidores de la lonja de Ayamonte. Y nosotros tenemos una variedad de todo, pero nuestra especialidad son las gambas, las cigalas y los alistados. Tenemos denominación de la marca Lonja de Ayamonte para el tema de la gamba. El que quiera comer gambas de la lonja de Ayamonte tiene que pasar por nuestras instalaciones, que nosotros somos distribuidores de la marca Lonja de Ayamonte. ¿Distribuís solamente aquí o también lleváis buena? Distribuimos Andalucía, la mayor parte, en nuestro mercado más fuerte, pero distribuimos también mucho por la parte del Levante español y Barcelona. Pues enhorabuena, porque soy fuerte, necesitamos gente como vosotros y que no decaiga nunca, daros esa energía para que sigáis. Y los medios estamos para eso. Muchas gracias, encantada. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Hola, soy Alejandro Escobedo, de Escobedo Mariscos Vivos, director comercial del vivero que tenemos en Fongirola, en el puerto pesquero. Y estamos aquí con Elena para abrir una sostrita en la feria de hostelería. Bueno, Ale, la verdad es que siempre estás ahí en Barbella, te hemos visto mucho, en Sabor a Málaga, con nuestra querida Leonor. Y que, bueno, qué bonita esta feria, ¿verdad? Que ya estamos saliendo de todo esto y qué fuerza y energía. ¿Tú lo ves así, Ale? Sí, la verdad que aquí es donde están todos los profesionales del sector. El sector de la hostelería está completo aquí en la feria de la hostelería y se ve todo el mundo ya con ganas de dejar atrás todo el tema de la pandemia, a todo el tema de COVID y arrancar con fuerza y con muchas ganas la temporada, cogerla con fuerza. Oye, cuéntame, ¿dónde vienen estas ostras? Estas ostras son francesas. Las traemos de la parte de Normandía. Es una ostra rizada. Tienen fama, ¿eh? Tienen fama, ¿eh? Las ostra francesas. La verdad que los franceses lo hacen muy bien. Esta es una ostra de rizada intermareal y la verdad que son sabrosísimas. Y nosotros las depuramos en nuestras instalaciones, o sea, cien por cien, cero riesgo de que te sienten mal. ¿Quieres probarla? Estoy deseando probarla. ¿Qué tal este producto en Marbella? ¿Qué aceptación tiene, Ale? Pues mira, en la provincia de Málaga antiguamente había un poco de miedo con las ostras. Tradicionalmente no se comía mucho, se comía más la concha. Pero como ahora ya están todas depuradas y sabes que no te van a sentar mal, se están vendiendo como rosquillas, la verdad. Cada año se venden más. Bueno, venga, tenemos suerte y encima todo nos encontramos una perla. ¿Qué te da a ti esto de abrir las ostras, eh? Bueno, que esto tiene sus truquillos y tiene sus cositas, eh. Que luego muchas veces, es que nos cuesta abrir las ostras, pues mejor ir a comerla a un restaurante que hay tanto, restaurante especializado en esto, ¿no, Ale? Eso es, es verdadero. Y a San Valentín, que además es afrodisíaco este producto. Sí, sí, es verdad, eso dicen. La verdad que tiene tantos minerales y tantas vitaminas que yo llevo todo el día aquí en la feria, en sabor a Málaga, tomando un vinito de esto, otro de esto. Me he tomado sostras y se me ha quitado todo. Qué maravilla. Pues vamos así, así que yo voy a soltar el micro, Ale. Y ya sabéis, ¿dónde nos podemos poner en contacto contigo? Escobedo Mariscos Vivos, en Fongirola. Venga, pues me quito ya la mascarilla, porque esto no se puede poner un poco mascarilla, aquí, últimamente. Bueno, a vuestra salud. Másticala, explotala en la boca y se puede. Por supuesto, a vuestra salud, Ale, muchas gracias. Bueno, qué alegría que sabemos que Nuria ha estado aquí pendiente desde el primer día, que la vimos, no tuvimos ocasiones en la entrevista, pero Nuria no te escapa. Hoy, así nos puedes hacer un resumen de cómo has visto este salón de la hostelería Innovación este año. Bueno, en primer lugar, daros siempre las gracias. No sabéis, de verdad, la ilusión que hace y, sobre todo, cómo nos enorgullece contar con medios de comunicación como vosotros, que estáis al pie del cañón y, sobre todo, dando visibilidad a ferias tan importantes como esta de H&T. Como delegada de Turismo, el primer día fue muy emocionante abrir las puertas de esta feria, que se ha consolidado y, sobre todo, ver cómo todos nuestros empresarios malagueños que han sabido reinventarse, que ante esta crisis lo han hecho con tanta fuerza y, sobre todo, estos productos malagueños, que es que quitan el sentido. De verdad, estoy muy emocionada, muy encantada y, sobre todo, aquí apoyándolos y poniendo en valor estos grandes productos y, sobre todo, estos grandes profesionales. Esto es un poco de energía, ¿verdad? Ya que estamos saliendo de todo esto, los veo a todos muy emocionados, muy entusiasmados. ¿Cómo lo has visto, tú, desde tu punto de vista, Miria? Bueno, yo creo que la provincia de Málaga y la región, pero particularmente, en especial, la provincia de Málaga, yo creo que con la fuerza que tenemos los empresarios, ese carácter malagueño hospitalario y, al mismo tiempo, fuerte, que tenemos muy claro que aquí el camarón que no se mueve se lo lleva a la corriente y lo hemos hecho como muy nuestro y así hemos hecho. Nosotros, desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Turismo que lidera y dirige nuestro vicepresidente y consejero Juan Marín, desde el primer momento, desde el minuto uno, sabíamos que teníamos que estar de lado de nuestros empresarios. Nosotros hemos puesto ayudas y herramientas que realmente les permitieran tomar impulso. De hecho, se han dado subvenciones muy importantes para que esas empresas volvieran no solo a tomar impulso, sino a demostrar que seguimos siendo ese destino ideal, con el mejor clima, con la mejor gastronomía, pero, sobre todo, con los mejores productos y con los mejores profesionales. El turismo gastronómico está en auge. El turismo gastronómico es un punto fuerte que nos permite que desestacionalizamos el destino, porque pueden disfrutar de nuestra gastronomía en cualquier época del año. Pero, al mismo tiempo, estamos apostando por un turismo diversificado, un turismo de calidad. Y para eso hay que demostrar que Málaga no es solo sol y playa, Málaga es mucho más. Bueno, la verdad es que sí, además, muchos de los stands que he estado hablando, no solamente están aquí en España, sino que están en extranjero. Así que, en este producto malagueño, va a otra zona fuera de España. O sea, que con lo cual, estamos de enhorabuena, ¿no? Claro que sí. Yo creo que es una ventana al exterior para dar visibilidad a todos nuestros empresarios, a todos nuestros productos que se pueden consumir en cualquier parte del mundo. Pero que si además vienen y lo consumen aquí en Málaga, sabe mucho mejor. Muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por tu trabajo, que siempre estás en todo. Así que, de verdad, gracias. Gracias a vosotros siempre. Gracias.